Realmente no estaba en mi proyecto de vida migrar de Venezuela. Amo a Venezuela, amo a mi país. Migrar para Colombia no fue una decisión planificada. Vine provisionalmente para ayudar a mi hermano aquí a Medellín, pero mientras estaba acá supe que mi hija en Venezuela había caído en un cuadro de depresión. Y al estar yo acá en Medellín, primero el clima es espectacular. Las personas amables, gentiles, que reciben con los brazos abiertos y se siente como en casa. Y ver que sí habían oportunidades, que sí hay oportunidades, decidí venirme. Le dije a mi esposo y a mis hijos, nos vamos. Mi hija soñaba con Medellín y yo dije, ya sé cómo la voy a sacar de esta depresión, y que ya vea que sí hay oportunidades y por eso decidimos venirnos para Medellín. Siempre llegar nuevo a una ciudad, a un lugar y a un país diferente, a pesar de que hablemos el mismo idioma y que seamos hermanos, siempre conlleva su reto. Primero, arrendar. Luego, conseguir empleo. Hasta los momentos ha sido muy difícil para mí conseguir empleo. OIM llega a mi vida primeramente con un bolso, un morral. Quien me ve el morral piensa que yo trabajo para OIM, pero no. Fue un regalo que me dieron. Algo simple, porque no tenía ni dónde cargar mis cosas. Entonces, por ahí empecé a conocer a OIM. Luego, escuché una caracterización que estaban haciendo para ayuda a migrantes venezolanos y me inscribí y no sabía que era exactamente OIM cuando nos llaman para asistir a una charla previa a recibir este beneficio de este bono de OIM y entonces allí les conocí mejor. Bueno, en mi corazón hay muchísima gratitud hacia OIM porque con este bono yo me sentí dignificada. Cuando ellos nos llaman y nos dicen que es un bono canjeable en éxito, inmediatamente yo me imaginé con un carro en los pasillos recogiendo arroz, harina, azúcar. Cuando nos dicen no, no puede ser en alimentos. Ciertas condiciones aplican para este bono canjeable en éxito. Para uno el migrante no sale de su cabeza lo urgente que es arriendo servicios y comida. Y precisamente yo agradezco muchísimo a OIM porque saliendo del éxito cargada de bolsas, yo miraba las bolsas y decía si me hubieran dado el dinero para comprar, yo escogiendo ninguna de estas cosas, pero ninguna de estas cosas las hubiera escogido. Pero llegar a mi casa y ver la cara de alegría de mis hijos por las cosas que pude llevar para la casa y para ellos sentí mucha gratitud en mi corazón y me sentí dignificada como persona. Una sábana, un edredón, una toalla para salir del baño, ropa interior que mucho tiempo hacía que uno no cambiaba. Y esas cosas tan simples como una olla, pararse en la mañana y tener una olla diferente, una olla donde cocinar. Realmente sentí que valgo como persona. En la vida es un constante cambio, nunca nada se queda estático. Y siempre en la naturaleza misma nos enseña que debemos hacer cambios, movernos. Así como una oruga entra luego en un capullo para luego entonces salir de ese capullo con mucha dificultad, golpeando con sus alas lo que le parece estrecho para luego volar. Entonces la migración yo la veo como ese capullo en el que tú tienes que luchar y luchar, pero eso fortalece tus alas para luego en el ambiente propicio volar. Y considero que Colombia y Medellín han sido un ambiente propicio.